Estamos en este momento, viernes, viernes 2 de junio, 4 de la tarde, en el sector de la Cascada de la Goyang en Baños, con un caudal impresionante. Por la cantidad de lluvias de este momento también hay afectados en el Cantón Patate, y en este trayecto cuyo baño hay paso, pero hay que circular con precaución y evitar viajar anoche. Les dejamos unos segundos con estas imágenes impresionantes de la Cascada de la Goyang. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.